Como acabo de terminar la entrevista anterior, Dominicana nuevamente está brillando. Esta cumbre, esta reunión número 118 del Comité Ejecutivo Nacional Internacional de la Organización Mundial del Turismo ha sido un éxito total. Iniciamos con el Seminario de Turismo Sostenible, donde firmamos un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, con los sectores privados de la República Dominicana y el Ministerio de Turismo de en 60 días ya tener una agenda de un turismo más sostenible y amigable al medio ambiente en República Dominicana con la reducción de plástico también dentro de los hoteles de nuestro país. Esto fue admirado y celebrado por los diferentes países que formaron parte de esta reunión de tres días. Al día siguiente, República Dominicana encabezó el inicio de la 118 reunión del Comité Ejecutivo Nacional con representación de 45 países, más de 22 ministros presentes, y donde nosotros externamos nuestro pensamiento y nuestro criterio de que este tipo de reuniones no deben simplemente quedarse en la conceptualización y las ideas que tenemos que ir a la práctica, y donde nosotros pusimos sobre la mesa la problemática del sargazo que afecta a toda la región del Caribe, y donde no se han encontrado soluciones y que organismos tan fuertes, donde hay países tan fuertes en la dirección ejecutiva de la OMT, tienen también que mostrar sensibilidad para los países pequeños, no pagándolo, sino dotándonos o mostrándonos tecnología o casos de éxito. Todos los reportes que tenemos es que ha sido un éxito total. El discurso del secretario general de la Organización Mundial del Turismo de Apertura habló de que República Dominicana está el doble del promedio de la recuperación del turismo en el mundo, y esto nos llena de orgullo y de satisfacción. En el día de hoy también, en este panel sostuvimos nosotros una reunión con los representantes de META, que es Facebook, Instagram y los grupos de WhatsApp, donde nos están presentando las novedades que están haciendo otros países del mundo. Sostuve más de 10 reuniones bilaterales con ministros como de Maldivia, Arabia Saudí, de Paraguay, de Guatemala, de Brasil hoy en la mañana, y fueron reuniones muy productivas. Puedo hablar de Paraguay. Ya Paraguay tuvo contactos, reuniones directas con Arayet, y coordinaron hacer un vuelo desde República Dominicana a Paraguay y Córdoba, en Brasil, ida y vuelta, e iniciar con dos frecuencias semanales. Y esto es importantísimo, porque para venir de Paraguay son casi 12 o 14 horas de vuelo y muchísimas escalas. Y los retos que tenemos, lo que pude ver con todos los ministros que me reuní, es el reto de la conectividad aérea. Ministros.